Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en TutorialesJS. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo quitar su cuenta de Google de un teléfono o de una laptop en la cual pues ustedes de repente lo perdieron o lo vendieron o no. Bueno, lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión. Una vez ya está iniciado sesión en Google, de nuestro navegador, vamos a ingresar en los nueve cuadraditos. Vamos a ir a la opción cuenta. Una vez que estemos ahí, pues vamos a la cuarta opción donde dice seguridad. Como ustedes pueden ver, ahí la opción seguridad va a subir hacia arriba. Van a ir a la opción donde dice gestionar dispositivos. Bueno, en este caso yo lo estoy realizando, esta operación en Android, en PC también es lo mismo. Como ustedes pueden ver, acá están los dispositivos que he puesto en mi cuenta y pues les voy a enseñar a retirarlo. Por ejemplo, vamos a retirar este LG K10. Vamos a dar clic en retirar. Y como tú puedes ver, ahí te sale un aviso, retirar el acceso, retirar el acceso, se cerrará la sesión que hayas iniciado en tu cuenta de Google y en las aplicaciones conectadas a tu dispositivo. Bueno, yo no lo voy a cerrar porque está activo en mi cuenta y también el teléfono lo tengo. Ustedes cierran siempre y cuando hayan perdido el teléfono. O lo hayan vendido. Entonces, una vez que ya cerramos, también tiene otra opción debajo que dice has perdido tu dispositivo. Colocamos nuestra contraseña. Una vez que colocamos la contraseña, vamos a esperar a que cargue y ahí tenemos encontrar tu móvil. Esa es la facilidad que nos brinda nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Google que lo conocemos muchos. Y pues acá hay dos opciones que dice hacer sonar y localizar. Quiere decir, pues cuando tú lo pierdes tu teléfono, tú lo puedes hacer sonar siempre y cuando esté prendido la ubicación. También lo puedes localizar, ¿no? Entonces, pues, hay pasos siguientes también. Como tú puedes ver, hay varias opciones que dice bloquea tu teléfono, prueba a llamar a tu teléfono, cierre sesión y ponte en contacto con tu operador. Hay muchas opciones y pues, obviamente, que nuestra cuenta de Google o nuestro correo electrónico es muy importante. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse a mi canal y darle like y compartir.